Primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá, tejí otra calceta, porque de frío, crují el otro pie. Fue, quedó más larga, pero más estrecha, no era violeta, sino que café. Desde aquel momento, nunca jamás paró, sentada frente a la tele. Teció, teció y teció. Mi mamá, me lo teje todo. Mi mamá, me lo teje mal. Me hizo una larga bufanda en la que todos tropiezan, sañó un gorro que me revienta la cabeza. Me hizo un guante tanillero que ahora usó de sombrero, porque la loca le puso seis dedos. Mi mamá, me lo teje todo. Mi mamá, me lo teje mal. Después pesó una bochila que se abre por debajo, y los cuadernos se me van al carajo. Luego me hizo un chaleco con mangas hasta el codo, y Frankenstein me pusieron de apodo. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Por favor, para mamá, le dije antes de explotar, y ella me miró con...